Perfecto. Banda Zagowski desde Japón. Quedamos la semana pasada, Banda, que íbamos a hablar sobre la liberación del sector energético, de qué se trata, qué es, qué implica en Japón. Porque, bueno, de alguna manera vamos a empezar a enterarnos lo que en algún momento llegará aquí para Latinoamérica. Exacto. Bueno, esperemos que esté encaminado para ahí, porque esto, como vos decías, es una liberación en el sector. Durante muchas décadas, el modelo energético que había acá en Japón era de un monopolio, que brindaba un servicio caro y que la empresa que lo brindaba, que eran unos consorcios, tenían un beneficio garantizado. Como los usuarios no se podían cambiar de empresa, ellos podían cobrar un servicio caro y no es que se iban a ir los usuarios para otro lado. Las personas, al no poder elegir el proveedor, les correspondía el de la zona en la que vivían. Pero, ¿qué pasa? Ellos, en Japón, el predominio de la energía usada era la energía nuclear. Pero a partir del desastre de Fukushima en 2011, esto empezó a cambiar. Por un lado, cerraron 53 de los 54 reactores nucleares. En ese momento, ellos usaban más o menos el 30% de la energía consumida provenía de la energía nuclear. Entonces, digamos, tenían un poco otro soporte que venía de petróleo, de carbón, de gas, pero los hizo recortar muchísimo. Esto hizo que ellos tenían muchos cortes de electricidad y, además, generó en la gente mucho rechazo hacia la energía nuclear. Entonces, hubo que empezar a buscar otras posibilidades. Además de que, encima, no estaban contentos con la empresa que les proveía y no se podían cambiar. Entonces, no tenían mucho para hacer. Pero en 2015, el año pasado, se hizo un informe por el cual resultó en que el 80% de la gente se cambiaría de empresa si pudieran y si, además, esto resultara en que sus facturas fueran más baratas. No estaban contentos. Estaban en contra del tipo de energía que se usaba. Les cortaban el servicio, sobre todo en verano, y, además, era caro. O sea, no les cerraba por ningún lado. Se ve que el gobierno se hizo eco de este reclamo de la gente y liberó el sector. Entonces, resulta que, a partir del 1 de abril de este año, de 2016, abrieron más o menos 200 nuevas compañías, que, encima, muchas antes no... O sea, al no existir anteriormente, tuvieron que encontrar nuevas maneras de generar y comprar energía y se la están comprando operadores de energías alternativas y renovables. Es decir, están surgiendo nuevas empresas que compran y ponen paneles de energía solar, con molinos de viento y demás. En los primeros cuatro días, Andy, te cuento que ya se habían cambiado 100.000 personas de empresa. ¿100.000 personas en cuatro días? En cuatro días. Es decir que eligieron proveedores de energía alternativa. Muchos sí, y otros de las que ya se venían usando. Pero muchas, al ser nuevas, hay muchas startups, adentro de estas más o menos 200 compañías nuevas, que compran energía solar. Y bueno, esto, el gobierno espera que resulte en un aumento en la competencia, en una mejora en la eficiencia y, además, que bajen los precios. Y bueno, que esta nueva regulación ayude al sector energético que se había visto tan afectado a partir de Fukushima, ¿no? En 2011. Los trámites para hacer esto, me imagino que son simples, ¿no? Porque uno piensa lo que significa, bueno, estamos acostumbrados en los países latinoamericanos a hacer un trámite, cualquiera sea su especie, pensar en cambiarte de compañía lo complejo que es. Sin embargo, debe estar contemplado, ¿no? Es una parte importante. Sí, pero también eso depende mucho de la zona en la que vivas. Porque en las zonas más rurales, en las que son más de campo, todavía no llegaron nuevos proveedores. No tenés tantas alternativas, digamos, de nuevos proveedores. En cambio, en las grandes urbes, sí. En las grandes ciudades vos tenés más posibilidades. Elijo este que me da este tipo de energía, elijo el otro. Entonces, digamos, dentro de eso que está contemplado, igualmente para algunos todavía es difícil, pero, bueno, recién pasó un mes y medio de esto. Esperemos que todavía tenga tiempo para ajustarse más. Muchísimas gracias, Banda. Entonces, nos da una idea de lo que puede llegar a pasar en algún momento si la implementación de las energías renovables se hace como se espera, ¿no? En Argentina, aprovechando la oportunidad que tenemos. Muchísimas gracias. Y por supuesto. Hasta la semana que viene. Gracias, Andy. Gracias a vos.